preparado para que también te gane en el agua también pero tú cuando me has ganado siempre te gano en todos los desafíos que tenemos no mentirosa como que no como que no aquí en mis redes dice mora siempre ha ganado todos los dicen en mi twitter siempre siempre me dicen porque no usas tu twitter nunca así es cierto yo sí porque muchas gracias de hecho los que me están siguiendo en twitter los que siempre están activos en las cosas que pongo y también en mi disco recuerde que mi disco está la descripción escúchame escúchame está preparado para la carrera primero vamos a hacer esto vamos a hacer una carrera de correr encima del agua así súper rápido y luego hacemos una en king nada más caminamos encima del agua increíble oye pero pero antes de eso vete por aquí vete por aquí una mental de gas 3.000 por favor una venta de la paciente vídeo cuánto el aire partor cuántos like puedo decirlo y ya lo que quieras 3.000 likes para el siguiente vídeo así que chicos no se olviden de dejar su like y suscribirse para más vídeos como estos recuerden que mis redes sociales están en la descripción y mi disco también está en la descripción antes de seguir con el vídeo quería decirles rápidamente que en el momento que ustedes estén terminando de ver este vídeo estaremos en directo que estará en la descripción mi canal de twitch justo haciendo de por primera vez la serie survival hardcore y va a estar súper genial con todos ustedes así que los invito a que puedan participar es no premium y premio para los que quieran entrar 1.16.5 y pueden entrar todos de esa serie pueden salir un montón de vídeos así que los espero está en la descripción mi canal de twitch donde voy a estar haciendo directos en twitch.tv slash the lioncat 95 en la descripción de esta chicos vamos los espero los espero un anse porque pronto tenemos una serie survival hardcore con todos ustedes en donde van a poder participar así que un anse en la descripción en la descripción y vamos a estar jugándolo no ajá va a estar jugando spartro y voy a estar jugando yo así que un anse ya y bueno en fin empezamos ya dejaron su like así que empezamos yo a la gota de 3 1 y en la piscina no es fondo no tipo si me caigo por ejemplo sí pero no te caigas un 3 2 1 dale partor corre 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 solo tienes que correr encima solo tienes que correr encima te gané no puede ser eres tramposa pero porque te demoraste tanto mira te doy la segunda oportunidad 3 2 1 corre 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 ahhh llegué yo gané no llegué yo primero gané por una cabeza no es cierto hice F5 y la gente vio en los comentarios dígame por favor que vio pero bueno ya ahora ahora el nato ponte para allá aquí tú y yo aquí yo va 3 de mariposa de mariposa de mariposa 2 1 dale partor no puede ser no puede ser me va a ganar me voy a ah me ahogo uf ahí estamos ya estoy llegando ya estoy llegando ya estoy llegando llegué llegué ahí llegamos al mismo tiempo y ahora como lo hacemos llegamos al mismo tiempo y ahora bueno ustedes deciden el ganador no 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 ahora otra vez el agua hasta allá para llegar allá 3 2 1 mariposa te gano te gano yo te gano yo mi ojo llegué yo te gané te gané se vio chicos díganlo comentaros que gano te gané te gané oye abajo en el agua me sentí como así está la pirata del caribe la verdad es que nunca lo vi así que no te podría decir qué pasó aquí oye mira tenemos un trampolín acá lo saltamos lo saltamos y luego de eso nos vamos allá a casa porque ya se está haciendo tarde lo saltamos lo saltamos sí pero pero es es muy alto es un miedo 20 20 no si es miedoso vamos a dar cuenta de 3 a ver no que tramposo eres ya me va 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 ya me enojé vámonos a casa vámonos a casa ya no vámonos vámonos ay espérate tenemos que ir a las duchas primero porque tenemos que cambiarnos vámonos ya cambiémonos apúrate como he visto que no funcionó lo que le hice a los chicos la vez pasada de convertirlos en zombies estoy seguro que este plan se va a servir porque estoy harta harta de que ellos sigan aquí y no se van así que voy a poner en este cofre y spartor se lo va a creer porque es tan tonto que siempre se cree todo así que me voy a ir antes de que ellos lleguen y una vez que pase eso será el fin de mora y spartor ya me voy adiós me gustó mucho ir a la piscina te gané te gané estoy hablando con los chicos y me dices que gané yo gané chicos verdad que yo gané yo gané oye por cierto chicos no espérate para los chicos no ibas eso iba para ti que iba a decir no sé te iba a decir algo y se me olvidó porque estás bromeándome con todo eso eres un tonto se volvió todo lo que quería decir si se volvió todo lo que quería decirte pero tanto te gusta la piscina que te metes al jacuzzi no me caí de casualidad sal de ahí estás con ropa ves que estuvo muy divertido lo de la piscina que te puedo decir estuvo muy bonito por ahí ya llegaron tus admiradores secretos a mi casa yo no creo que sea que tanto decían en los comentarios ¿crees que sea Juanito el Cachofo otra vez? no 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 tengo miedo ¿y si me acepta a mi? no 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 bueno pero no se llevaron no se llevaron mi imagen de Kripper ey pero te han dejado un libro ¿lo lees tú o lo leo yo? a ver ¿qué te dice a ti? y luego me lo das a mi léelo léelo y me lo das a mi ¿lo leo en voz alta? léelo en voz alta por favor con sentimiento bueno practicando un poco la voz 1, 2, 3 1, 2, 3 buenas tardes caballero pero ¿qué pasa? ya 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 luego quiero leer eso porque algo me dice que no dice eso chicos a ver somos del banco dice y venimos a tomar su casa no han estado pagando estos meses y por ello tiene que irse ahora mismo de donde está espero lo haga pronto ¿qué? léelo léelo porque parece que no me has escuchado porque se está dando no si te escuché si te escuché ¿cómo de que no es tu casa? ¿cómo de que te tienes que ir? ¿qué? buenas tardes somos del banco y venimos a tomar su casa no han estado pagando estos meses y por ello tienen que irse ahora mismo de donde está espero lo haga pronto ¿qué? ¿Spartor? ¿no han pagado en tu casa? ¿cómo que te tienes que ir del pueblo? ¿cómo? quiero llorar pero te estás riendo Espartor Espartor no estoy entendiendo ¿puedes decirme algo? ¿sabes qué? mira ve 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 a dormir antes de nada de eso explícame ¿qué pasó? ¿qué fue lo que pasó? yo que voy ahorita voy a llamar a mis papás a ver qué pasa tú ve y te aviso pero si eso si eso es verdad y el banco te va y el banco te va a quitar de la casa ahora ¿a quién va a ser mi vecino? ¿y tú te vas a ir? ¿y a dónde te vas a ir? yo no quiero que te vayas tan lejos porque si te vas tan lejos ¿cómo vamos a hacer tantas aventuras? Mora cálmate hay una solución ya lo veremos pero por lo tanto ay no puede ser pero qué solución y te fuiste ay bueno me voy a ir a es que no puedo ni siquiera irme a dormir chicos con esto que acabo de pasar vamos a mira ya se está haciendo de noche así que vamos a vamos a casa vamos a intentar dormir y mañana encontramos una solución con esto de Espartor se está haciendo de noche ¿no? no parece que todavía es de día pues no me voy a poder dormir así porque no se está haciendo de noche ay ay gracias Diosito gracias es Diosito Diosito que me lee la cabeza bueno vamos a dormir ya porque estoy muy triste no puede ser que pueda perder a mi mejor amigo yo no quiero que mi mejor amigo ¿a ustedes alguna vez han tenido a su mejor amigo viviendo muy cerca? pues sí todo lo que está pasando y ahora y ahora ¿con qué voy a estar? ¿y ahora con qué? no, no, no no puede pasar debe tener toda una solución voy a dormir y voy a pensar en esa solución voy a pensar en esa solución se los prometo chicos 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 estoy muy triste recibe acabo de despertar hace un ratito y aún sigo triste por lo que está pasando con Espartor yo no quiero que se vaya de hecho iba a ir ahorita y a ir a verlo para ver qué está pasando y con sus cosas así porque me da mucha penita o sea yo no quiero que le pase nada yo no quiero que se vaya porque es mi mejor amigo imagínense imagínense que se va y ahora ¿con quién haría aventuras? no, no, no yo no quiero que se me vaya yo quiero que se ve que ¿y tu tampulín? ¿y tu...? ¿Espartor? ¡Espartor! 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 ¿qué está pasando? ¡tus cosas! ¡todo! ya sé sí, lo sé ¿qué está pasando? estoy alistando las bueno, estoy ordenando las cajas asegurándome que todo está me falta sacar algunas cajas pero no se te notan ni triste ¿no estás triste? que no se me note desde el punto de llorar sino que soy machito no eres tonto ¿me puedes explicar qué tapa? ¿pero por qué pero por qué te tienes que poner todas las cosas? yo no estoy entendiendo si dijimos que íbamos a solucionar el banco dijo que nos fuéramos el banco dijo que nos fuéramos pero yo te dije yo te dije que teníamos que solucionar Espartor ¿por qué? ¿por qué pagas todo? el banco va a venir y nos va a botar la patada mejor irnos a nosotros nosotros no, no eso no puede ser verdad esto no puede ser verdad no, no, no seguro tu casa todavía tiene cosas así y es mentira y es una broma tuya que no, que no entiende no tienes nada Espartor Espartor ¿y tus cosas? ¿por qué no hay nada? Espartor no puedes ir Espartor Espartor están en las cajas ya te dije pero no ¿por qué te tienes que ir? no te vayas pero el banco lo dijo más bien ahorita vengo y pues me faltaron bajar unas cajas y ya pero Espartor ¿y ahora qué voy a hacer sin mi mejor amigo aquí al lado? chicos estoy muy triste yo no quiero que se vaya por favor díganle en los comentarios que no se vaya ¿y yo qué voy a hacer sin mi mejor amigo? ¿y ahora qué haremos? yo yo ahora o sea yo sé que tengo allá más amigos míos pero este es Espartor ¿y qué hace aquí esta tonta? ¿qué haces aquí tú? ¿por qué estás aquí cerca? ¿qué quieres? hola mora venía a revisar que todo saliese a la perfección ¿cómo que todo saliese a la perfección? ¿me puedes explicar qué estás tratando de decirme? eh nada nada como siempre nada eh qué bueno que ya estés como humana parece que te dieron muchos likes y por eso te transformaste en humana y dejaste de ser zombie ¿qué sabes tú de ¿qué está pasando aquí? Cami no tienes nada que ver en esto ¿verdad? porque si me entero que tú tienes que ver algo en esto junto que Espartor se vaya va a la cosa va a estar muy mala para ti porque ya estamos cansados de todo lo que haces eh no ¿cómo crees que yo ¿cómo crees que yo voy a fingir ser un banco y y y voy a decir que se vayan de la casa? ¿cómo sabes que el banco le dijo a Espartor que se vaya de la casa? ¿cómo sabes? eh porque es lo más obvio un banco siempre quita la casa y no eso no es obvio puede ser que haya sido alquilada o o por otra persona pero pero ellos estaban pagando la casa porque esta iba a ser su casa solamente que la estaban pagando poquito a poquito y y el cami cami dímelo dime ahora porque nadie te cree ya tú tienes que ver algo con esto sabes que si yo tengo que ver con esto y es que estoy harta estoy harta que siempre pasen por encima de mi y yo quiero que ustedes dos se vayan de este pueblo y se los juro se los juro que sin esta no funciona se lo voy a conseguir cualquier cosa que pase yo voy a estar detrás de eso porque estoy harta y quiero que se vayan del pueblo así que mora ten cuidado con tus espaldas porque yo regresaré y me voy a vengar adiós adiós tonta chicos fui cami ay si fue cami tenemos que decirle a spartor que deje de empacar que esto le va a costar entonces spartor no se va a ir ay dios mio chicos den like en este video para que cami reciba ya su merecido spartor spartor ay donde esta este niño spartor 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 seguro este en el tercer piso ay dios mio hay que avisarle ya que deje de empacar que deje de de bajar las cajas y todo spartor escúchame todo lo hizo cami acabo de tener una conversación con cami cami te mintio esa hoja que te llego allí no fue tuya fue cami cami me acaba de decir que nos quiere a ti y a mi fuera de este pueblo y que vamos a hacer tipo hay que vengarnos no se pero tenemos que vengarnos ya de ustedes digan en los comentarios chicos que venganza le hacemos a cami porque ya nos quiere fuera de este pueblo si o si asi que tenemos que ver ahora ahora por no hacer ahora por no hacerme caso de no apurarte vas a tener que regresar todo ahora buenas noches no te preocupes yo te voy a ayudar ya calle se ve vamos a hacer las cajas a ver tu quédate tu sácalas de adentro yo meto las de afuera ok bueno chicos no se olviden de dejar su like y que bueno que spartor no se nos fue porque es mi mejor amigo oh